Observa atentamente a este niño. Su nombre es Ryusei y tiene 8 años. Su héroe, obviamente, es Bruce Lee y lo demuestra memorizando cada una de sus coreografías de pelea. Este chico japonés se ha vuelto toda una estrella de las redes sociales por su talento con las artes marciales y, por supuesto, por sus dotes para la actuación. Empezó a ver películas de Bruce Lee desde que tenía un año y comenzó su entrenamiento a los 4. A su edad ya conoce todos los movimientos de varias películas. Si bien algunos fans se preocupan por el peligro que representan estos videos para el pequeño, ha dejado claro que sabe muy bien lo que hace. Cabe destacar que no es recomendable intentarlo en casa. El talento no tiene edad. No es un poco más de la alegría. Ya está, es muy peligroso.